¡Pita el árbitro y se acabó! El resultado refleja fielmente su espléndida actuación de hoy. Han ganado de forma muy convincente y sus asesinados estarán muy satisfechos. ¡Qué bien! Fue un partido increíble, Iñaki. Por supuesto, con muchas acciones ofensivas. Es una lástima que uno de los dos conjuntos tuviera que perder. Así pues, es hora de terminar la retransmisión de esta noche. Gracias, Iñaki. Gracias, Juan Carlos. Fue un magnífico partido. Y esperamos tenerles de nuevo con nosotros en el próximo encuentro. ¡Buenas noches! ¡Qué pena que se fue un poco desviado! ¡Qué golazo, por favor! ¡Qué golazo! Uy, pero qué pedazo de gol. ¡Qué golazo, por favor! Pero qué gol de mierda. La culpa la tienen esos defensores torpes, la puta que lo parió. Se tropezaron entre ellos. Uy, yo quiero ver de nuevo los dos goles de unión de Santa Fe. No me canso de verlos. Están excelentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.